Muy bien, estamos con Benja Peralta, que hizo podio en Santa Clara, en el 50 Escuela. Me quedó una duda del fin de semana, te subiste la camioneta enojado, ¿qué pasó? No, no... Así arranqué la nota, así, de entrada, te pregunté fuerte. No, tuvimos un toque en la serie con Guiano Almedo, que bueno, nos dejó bastante atrás y pudimos remontar hasta la segunda colocación. Y bueno, en la final volvió a pasar lo mismo, que ahí, bueno, faltaban pocas vueltas, entonces no pudimos avanzar. Así que bueno, ese era un poco el enojo, pero nada, ahora está todo bien. Bien, con los puntos que se cosechan, estás ahí entre los primeros cinco, es importante esto. Sí, sí, creo que estamos quinto en el campeonato, así que venimos bastante bien. Bien, y hacer las últimas dos fechas, pero con la cabeza también puesta en el superior argentino, que no se sabe qué va a pasar, y principalmente en Brasil. Sí, sí, sobre todo en Brasil, porque bueno, con el Superbike no se sabe qué va a pasar, pero bueno, nada, a dar todo en lo que queda. ¿Cómo fue esa experiencia en Cascabel? Nada, fue muy lindo, es un circuito muy técnico, pero bueno, nos gustó mucho y bueno, nos volvimos contentos allá también. Bien, hay que seguir entrenando, preparándose, ¿cómo son esos entrenamientos? Porque vi que estás tratando de meterle a entrenamiento de todo tipo de moto. Sí, bueno, me estoy entrenando mucho la parte física, estoy haciendo gimnasio, salgo a correr, cuando puedo hago bicicleta, estoy entrenando mucho la parte física, después bueno, ayer estuvimos entrenando ocho, y bueno, es un poco de todo la moto que venga, digamos, y nada, a seguir entrenando. Bueno Benja, muchísimas gracias, felicitaciones por este momento y a seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos. ¡Gracias!